¡Muchas gracias! Nos vamos acercando al final de esta final, valga la redundancia, ya solo nos queda escuchar a Marós. Vamos a por el último grupo, a por la última actuación, estamos con Marós. Chicos, ya habéis visto a los anteriores, ya podéis hacer un balance. ¿Qué os ha parecido? Pues genial, en general hay mucho nivel, pero nos gusta mucho Gods of Liars. O sea, que tienen su preferido ya. ¿Os veis con posibilidades de ganar? Hombre, nuestra apuesta es traer algo diferente, con mucha energía, y creemos que lo que damos nosotros todavía no se ha dado, con lo cual, claro que sí, podemos hacerlo muy bien. Oye, ¿qué os gusta más? ¿De qué tenéis más ganas? ¿De salir en la tele del premio en Metálico o de tocar en uno de los festivales? De tocar, en verdad, y nos da igual dónde. Es que es verdad, lo que queremos es tocar. Me da igual que sea en el de Provisión, en el Sonorama, en fiestas de Burgos, nos da igual, pero queremos tocar. Para eso hemos empezado, Marós. Yo creí que me iban a decir que de salir en la tele. Pues nada, muchísima suerte y chicos, a por todas. Gracias. A por todas. ¡Gracias! 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 Y hay un pájaro azul que quiere salir Y es tratado de pensamiento Juega a hacerme leer Entre líneas un pacto de silencio Sobrevuela la ceniza Vigilia y desvelos Y va mostrando su alegría Y no me quita el sueño Y no me quita el sueño Teclean mis vértebras la intención Las hienas nunca podrán con el león Susurra entre dientes un acertijo Y no me quita el pico La beca conserva un único agrito Sobrevuela la ceniza Vigilia y desvelos Y va mostrando su alegría Y no me quita el sueño 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 ¡Gracias! 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 A bordo del olvido, cantos de sirena delirio, nadie puede escapar de ti. Yo sigo a la deriva, no quieras venir. Yo sigo a la deriva, no quieras venir. Yo sigo a la deriva y no quieras venir. Yo sigo a la deriva, no quieras venir. Y avanza la galerna tras de ti. Yo sigo a la deriva, no quieras venir. Yo sigo a la deriva, no quieras venir. Yo sigo a la deriva y no quieras venir. Yo sigo a la deriva. Era la mar pirata, nunca sabes dónde atracar Un horizonte reflejo en tu mirada Y a la mar pirata siempre queda náufraga Y a cualquier otra parte queda cada vez más lejos De la estrella calavera nadie sabe cómo apareciste allí Errando en alta mar por todo el olvido Cantos de sirena del hilo Nadie puede escapar de ti Yo sigo a la deriva y no quieras venir Yo sigo a la deriva y no quieras venir Yo sigo a la deriva Yo sigo a la deriva y no quieras venir Esas palmas, ¡vamos! Darkness, darkness night Can't you see the end of the light Te persigues para sentirte vivo Del que más he aprendido Es de mi enemigo Beetlejuice on the road Beetlejuice on the road Beetlejuice on the road Cuando lo bebí Mi mundo cambió Un psicodélico color Que ella sirvió Un perfecto Veneno Morado Limón Cuando lo bebí Mi mundo cambió Un psicodélico color Que ella sirvió Un perfecto Veneno Morado Limón Mil, 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 Mil Te ocultas el astro instinto Dime quién no ha intentado engañar a su destino Beetlejuice on the road Dando vueltas en un vaso vacío gritando a la luna Lindos carabajos rodean mi mente aullando Dando vueltas en un vaso vacío gritando a la luna Lindos carabajos rodean mi mente aullando Oh, yeah, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchísimas gracias Bien, buenas sensaciones Enhorabuena chicos Con vosotros acaban ya las actuaciones de esta gran final ¿Cómo os habéis visto? Genial, superdivertido ¿Nos lo hemos pasado, Pipa? ¿Eso es lo más importante? Yo creo que sí Yo creo que sí, siempre vamos con esa actitud ¿Y ahora ya posibilidades de ganar? Pues ahora habrá, tendrán que decidir los que saben Hemos dado lo que hemos podido, lo mejor Con cosas buenas, cosas malas Y ahora tendrán que juzgar los que están preparos para ello Nosotros no estamos preparos para juzgar, eso está claro Pues ellos son Maros y con ellos cerramos estas cinco actuaciones de la gran final del IFLA 8 5 de 5, se acabó Israel Pascual, director de la 8 Burgos Como ya hemos visto a los cinco finalistas, te voy a pedir que me hagas una valoración muy breve en conjunto Pues en conjunto decir que se ha pasado muy rápida la final, por lo tanto es una buena señal La mejor señal de que han sido cinco grandes actuaciones, con cinco propuestas muy diferentes Y hemos visto con bastante público, yo creo que ha sido todo un acierto, hemos disfrutado Y la verdad es que los que estaban en el escenario se les veía también disfrutando Así que miel sobrejuelas, encantados de cómo ha ido la final, esta primera final de un festival que dure muchos años A estos últimos Maros, ¿cómo les has visto? Pues la verdad es que ya me llamaron la atención en la semifinal Se nota que es una banda con más experiencia, con más tablas, con un espectáculo más asentado, con una buena vocalista Y también es una banda más amplia, se ve que tiene también diferentes percusiones Los vientos que siempre le dan un apartado diferente y son diferentes Difícil de clasificar, yo creo que han hecho un buen concierto, por decirlo de alguna manera en formato breve Han disfrutado y eso también se traslada al público, ha estado muy bien como guinda al pastel Bueno, pues os dejamos que habléis los miembros del jurado Y mientras tanto vamos a ver un breve resumen de los mejores momentos de los cinco participantes Y si tú me preguntas a mí, si yo quiero un amor así, prefiero serte sincero Te miro firme y sonriéndote canto sin miedo Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, 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 como de ríos salvajes que se cruzan Puede que mañana hagas lo de siempre No subestimes al destino, tiene preparados reveses Porque ayer la conocí de casualidad o de suerte Y tiene algo especial que me ha tocado muy fuerte Por eso si me ha tocado muy fuerte PPPP Mírame Por eso si me ha tocado muy fuerte Mírame Y yo Y yo En ese momento Giro Porque además Por eso si me ha tocado muy fuerte Ahora somos más, más grandes, más fuertes Ahora estás en casa, en el lado de él ¡Suscríbete al canal! 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 Enhorabuena a todos a los nueve que habéis participado en esta primera edición del IFLA 8. Id bajando, que os espera Noelia, los tres ganadores. Tercer premio, 200 euros y tocar en Eurovisión. Chicos, ¿qué sentís? Buah, una alegría inmensa. La verdad es que no lo esperábamos y muy bien recibido, la verdad. ¿Cómo lo vais a celebrar? Joder, yo no lo voy a decir. Probablemente con calma, en nuestras casitas. Sí, probablemente sí. Los Pirates de la Tierra estoy leyendo, te lo recomiendo. Nos vamos a emborrachar, ya está. Probablemente nos vayamos a emborrachar, sí. Si todo va bien este año, bueno, ya el próximo año, antes de verano, a ver si hay suerte. Y tenemos el disco ya y este dinero nos viene genial para ello. Marcos Gallo se ha alzado con el segundo puesto. Te esperamos en Sonorama. Joder, pues es que para mí esto es brutal. O sea, estaba hablándolo con mis amigos que estaban allí y para nada. Es que ha habido un muy buen nivel. La verdad es que yo ni de coña pensaba que iba a pasar de ninguna manera. Y cuando ha sonado ya el segundo premio ha sido como brutal. No sé, todavía realmente no estoy entendiendo qué significa esto, pero el Sonorama ha ido como público muchísimos años. Entonces para mí esto es brutal, poder estar encima de un escenario. O sea que estoy súper contento, la verdad. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de este premio? Pues eso, el tocar en un escenario o en un festival donde ha tocado tanto referentes para mí a nivel musical durante muchos años. Llevamos yendo, pues igual hace cinco o seis años fuimos a la primera edición y entonces el poder compartir cartel con todos esos grupos tan referentes, pues es un aburrú, es brutal. Para mí la verdad es que súper contento. ¿Y los ganadores son ellos? Gozo Flyers, ¿qué se siente? O sea, es que no sé qué decirte porque todavía estoy ahí asimilándolo, flipando, flipando orgulloso y no sé, muchas gracias por organizar este concurso y la verdad es que aprovecharemos esa oportunidad que tenemos ahí. ¿Os esperabais este primer premio? Hombre, a ver, tampoco lo descartábamos, pero es que ya lo hemos dicho, que el nivel, imagino que la decisión de los jueces habrá sido muy meditada porque había, ahí estábamos todos que no sabíamos ni quién iba a ganar ni nada, así que, bueno, pues oye, nos han elegido a nosotros a reventar ese día el San Pedro. Hasta aquí llega la primera edición del IFLA 8. Esperemos que les haya gustado y que hayan disfrutado de la música de Burgos. Si es así, esperamos verles el próximo año. Les dejamos con el mejor resumen de los nueve participantes. Gracias y hasta pronto. No, no puedo explicar cómo ha salido. No, no puedo explicar su tamaño descomunal. Nunca supe bien cómo empezar una canción, así que ya ni lo intento, y así me pierdo lento en el compás del viento. Están sentada en el sofá, felizmente en soledad. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré. Nunca Oh. No, 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 no. Y así me pierdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!